Hola contribuyente, si aún no has recibido el saldo a favor de tus impuestos por parte del SAT, te recomendamos consultar el estado de tu devolución. De esta manera podrás saber en qué proceso se encuentra o si ha sido rechazada. En caso de ser rechazada, la autoridad te indicará cómo resolverlo para obtener tu saldo a favor. Para consultar tu devolución necesitarás lo siguiente. Una computadora con acceso a internet, tu RFC, contraseña o e-firma. Gira tu pantalla. 1. Abre tu navegador, preferiblemente en Microsoft Edge o Google Chrome. 2. Ingresa al portal del SAT. 3. Coloca el cursor en la sección de devoluciones y compensaciones de impuestos y haz clic en ella. 4. Aparecerán 5 pestañas, elige la opción Ver más. 5. Accederás a apartados como lo más consultado y devolución. Haz clic en devolución. 6. Luego selecciona el apartado Consulta tu devolución automática 2022. Aparecerá la leyenda, consulta el estado que guarda la devolución automática de impuestos sobre la renta de personas físicas, solicitada en la declaración anual presentada por internet. En la parte inferior derecha, haz clic en el botón Inicio. 8. Completa los campos solicitados como tu RFC, contraseña y CAPTCHA. El CAPTCHA es un proceso en el que debes replicar una serie de letras y números en un recuadro. También puedes hacer clic en firma electrónica si necesitas utilizar tu web, firma y contraseña. 9. Una vez que ingreses a tu buzón, serás redirigido a la sección de Consulta tu trámite. En esta sección encontrarás tres casillas diferentes. Tipo de solicitud, ejercicio, mostrar solicitudes. 10. En la casilla de tipo de solicitud, elige Devolución automática ISR. 11. La casilla de ejercicio se llenará automáticamente, pero también puedes seleccionar el ejercicio de consulta, en este caso 2022. 12. En la casilla de mostrar solicitudes, aparecerán las diferentes etapas de tu devolución como rechazo o en proceso de pago. Haz clic en la opción correspondiente. 13. Obtendrás un folio de la declaración, tipo de trámite y concepto. Haz doble clic en el folio de la declaración. 14. Aparecerá un nuevo botón en el centro de la pantalla que dice Consultar detalles. Haz clic en él para acceder a esa página. 15. En esta página encontrarás tus datos generales. 16. Esta etapa es crucial, ya que se te brindará la información necesaria sobre los requerimientos y cálculos del SAT para que tu devolución sea procedente. 17. En la parte inferior de la página verás tres botones con las siguientes opciones, determinación ISR, desglose, retenciones e inconsistencias y rechazos. 18. En el apartado determinación ISR te mostrarán la revisión y determinación del impuesto anual del ISR por parte del SAT, comparando con tu declaración anual. 19. En el apartado de desglose y retenciones te dirán cuánto fue tu ingreso total y el impuesto que te retuvieron, a cuenta de tu impuesto anual. Así se determinará si tienes un saldo a favor o a pagar. 20. En el apartado de inconsistencias y rechazos te te mostrarán las inconsistencias detectadas por el SAT y cómo debes resolverlas. 20. Recuerda que para la devolución automática el monto no puede superar los 150.000 pesos. Hoy en día es más fácil presentar el trámite gracias a la opción de hacerlo en línea directamente desde la página del SAT o buscar asesoría de PRODECON. Si sigues los pasos mencionados podrás completar exitosamente el proceso de devolución de impuestos en el SAT. Vamos a ver. Gracias.